...de celebraciones del 4 de julio. En algunas ciudades como Nueva York se mantienen los fuegos artificiales, pero sin multitudes. Robén Pereira nos cuenta cómo van los preparativos para un 4 de julio distinto. Arisbet y su mamá compraron hoy sus propios fuegos artificiales, ya que en esta ocasión no saldrán de su casa para festejar el 4 de julio. Principalmente por la pandemia, por lo que está pasando alrededor y porque tengo niñas chiquitas. Y Arisbet no es ni mucho menos la única. Una encuesta de hoy indica que el 78% de los estadounidenses piensan que asistir a una celebración del 4 de julio representa un riesgo grande o moderado. Muchas personas no llegarán a ver este 4 de julio los espectáculos de fuegos artificiales así grandiosos. El famoso Navy Pier de Chicago estará viendo...